Choqué con otra moto, bueno, sinceramente estoy rebloqueada, no sé, yo crucé, no sé, no puedo decir si yo ojo en verde, no, no sé, sinceramente. Bueno, muy adolorida. Sí, muy dolorida y desgraciadamente la doctora Palmieri no me atendió, atendió uno solo, a un solo muchacho, el que estaba golpeado también, y de mí ni siquiera se acercó a verme ni a tomarme los signos vitales, mandó a otra persona que eran de los bomberos, que le agradezco al señor bombero que es el que me tomó los signos vitales, pero ella en ningún momento se acercó, le pidieron de que me venga a ver porque yo también estaba muy dolorida, sino que estaba acá adentro, y dijo que no, que no, que directamente ella se tenía que retirar el nosocomio, así que directamente ni siquiera se acercó, totalmente inhumana esa mujer, ni siquiera se acercó a ver en qué condición estaba, ella estaba acá adentro de la virgen de la esquina y se fue, se fue sin importarle, no sé para qué hace un juramento como médica, pero verdaderamente deja mucho que desear, que haya hecho abandono de persona, porque ese es abandono de persona lo que hizo ella. La virgen, según algunos testigos, le tuvieron que pedir también por favor que lo traslade a la otra parte con la que usted tuvo el accidente, porque no quería trasladarlo tampoco. Tampoco quería trasladarlo, lo bajó al chico todo dolorido, según los bomberos dice que no lo llevó al hospital, lo llevó a la casa directamente, es más, le decía que se baje, porque eran golpes y que se vaya nomás, o sea, es una mala persona, es ser muy mala persona, inhumana. ¿Usted la conoce la doctora? ¿Puede haber habido algo? No, no la conozco, sinceramente no la conozco, sino que tuve que preguntar quién era la doctora, porque sinceramente no la conozco. ¿No está en el interior de un inglés? De una brutita, en la 9 de julio y Facundo, ahí me pusieron los bomberos para que no esté afuera, porque estoy súper dolorida, me duele todo, me cuesta pararme y bueno, sinceramente no sé por qué se fue así, como quien deja cualquier peso, creo que ni cualquier peso se puede dejar tirado en la calle. Ahora se va a tener que dirigir hacia el hospital en un semis, en un taxi. Me tengo que ir en un semis de manera particular, porque ella ni siquiera tuvo la voluntad de llevarme. ¡Gracias!